Cuando ya el sol de diciembre madura en negros racimos y se penetra en el vino de alguna vieja tonada una parra enarbolada, un paisano viñatero se ha de quitar el sombrero cada vez que sea cantada alguna linda tonada nacida de mis viñedos gritará soy un cuyano bañado en sol y en vino soy el que cuida el racimo que duerme sobre la hilera y la fronda viñatera guarda en sus sinos tonada el sabor a tierra arada nos da el aroma genuino del escobajo racimo que no murió en la velesca el que se come la abeja y no da sangre a su vida el que sabe detonada sabe podar una cepa abre la reguera sequia con que se riegan los frutos sabe cuidar el producto de la vid y sus milagros son del hombre los agravios que da el alma en un racimo y sabe elaborar el vino que luego estancia en sus labios sabe pulsar un arado como pulsa una guitarra porque el arador que ara sin perder el timoneo penetra en el bordoneo de alguna gaucha tonada saborea la tierra arada, tierra regada con bordes y son sentidos sus acordes como cada madrugada para admirar la hermosura de nuestro suelo cuyano de otros pagos muy lejanos han llegado mil troveros a cantarle a mis viñedos, a mis montañas nevadas pero no cantan tonada que es el rumor de esas sierras ellos no sienten mi tierra tan bella, tan generosa no admiran San Juan, San Luis, Mendoza porque las miran de afuera no creo ser un poeta que mil palabras silvana soy hombre que en la mañana florece como un capullo la torcaza me da arrullo un sorzal me da un silbido para que un verso sentido florezca de mi garganta hermanos argentinos la cepa la cepa no es una planta es madre y tonada es vino siempre he cantado tonadas para ahuyentar a las penas siempre he cantado tonadas para ahuyentar a las penas hoy como tengo alejía quiero cantarle a mi vieja ella es la novia de siempre la que ilumina a mis tíos es muchachita del rey linda es mi madre querida que perdonen los amigos que esperan mi serenata me perdonen los amigos que esperan mi serenata esta noche la bendigo quiero cantarle a mi mamá la quiero más que a mis ojos y por ella doy la vida por el amor que me ha dado linda es mi madre querida todos los cuyanos vivan hay mil flores en el aire todos los cuyanos vivan todos los cuyanos vivan hay mil flores en el aire para formar un gran trajo y brindarecerlo a las madres y brindarecerlo a las madres soy un hijo agradecido que aman que aman la paz de la vida vivan las madres del mundo las de ustedes les trasero en las madres del mundo las madres del mundo lesตamos en las madres en las madres O的人 en las madres del mundo la습니다